El analista político Roger Guevara afirma que es preocupante que más nicaragüenses continúen abandonando el país y afirma que esta situación podría continuar si no se garantiza paz social ni seguridad. Si no hay paz social, si no hay seguridad jurídica, si no hay una proyección de futuro, si no hay el amor a la patria suficiente y sobre todo si hay persecución por motivos políticos, sociales u otros. De manera que nosotros vivimos esta necesidad últimamente. No tenemos seguridad jurídica, no hay libertades, hay persecución generalizada y por supuesto esto produce desempleo y hambre que obliga a miles de nicaragüenses a buscar trabajo en Costa Rica, en Estados Unidos y en España mayoritariamente. Ahora, ¿qué se puede hacer? Obviamente, retornar a la seguridad jurídica, darle garantía a los exiliados de que no tendrán persecución, proceder a la realización de reformas a la ley electoral, a ofrecer elecciones transparentes, verificables por observación nacional e internacional y todos aquellos puntos solicitados en el documento de marzo del 2019. Llevar afirma que es obligación del Estado proteger a los ciudadanos garantizando empleos, entre otros. Realizar su objetivo personal, tanto individual como colectivo, y esas son obligaciones del Estado. Por supuesto que el Estado tiene que vivir de su estabilidad, de su trabajo, de su inversión, de sus proyectos. Y nadie ha pensado, ni quiere saber, que el Estado va a vivir exportando gente para recibir remesas que estos trabajadores envían a su familia, porque sería un crimen pensarlo. Aunque ya muchos lo piensan, pero indudablemente no es el objetivo del Estado. Noticias 12, Darlen Tellez